Música Conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes del revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te contamos cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Ve lo que te amaste loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fuma sin parar Imagino esas charlas que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de decir para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama 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 la mitad Dime lo que te amaste loco Y que dejaste libertad